Y en esta oportunidad la directora de Ginko Darle Vida en los Años nos dice cuáles son los derechos de los cuidadores. Los cuidadores tienen derecho a saber y a pedir ayuda de ser necesario para ese cuidado. Reconocer que tal vez no están preparados para ciertas patologías que puedan tener que hacer. O ciertas situaciones que también puedan no estar preparadas o no quieren o no pueden hacerle frente. Para ello lo más importante es la comunicación. El saber hablar a tiempo, claro, correctamente, de forma simple para que el otro que está del otro lado entienda y puedan entre ambas partes armar un equilibrio. Que todos estén conformes y lleven el día a día de una manera afable, alegre, tal vez con algunos traspieces. Pero no que frenen ese vínculo, sino que crezca. Porque es muy complejo y requiere de dos partes. Una de la persona mayor y otra el cuidador o el familiar que está a cargo. Que ambas partes se encuentren bien. Y respetemos, porque no a veces, hay veces que uno no está bien y ese día decir hoy no estoy bien. Hoy necesito estar, hacer las cosas más lentas o tomarme mis recaudos. Buscar ayuda es fundamental. Y para ello los invito una vez más a recurrir a 5 darle vida a los años. Ahí van a poder encontrar soluciones, herramientas, elementos, ayuda profesional para poder ver cómo hacemos para avanzar y cuidar mejor esa persona mayor. Y cuidarnos nosotros mismos también, que es muy importante.